Cada vez que tú no confrontas un tema, cada vez que lo evades, cada vez que no confrontas una persona, estás evadiendo la creación misma. Te estás alejando del nuevo tú y te estás quedando estancado o estancada. Y estás muriendo ahí. La confrontación molesta e incomoda porque es un nacimiento. ¿Qué haces aquí no confrontando? ¿Qué haces existiendo sin la confrontación? Evadiendo. La confrontación puede ser dolorosa, pero el dolor solo es una emoción más como el placer, como la risa. Solamente está ahí. Cada vez que procuras seguridad, evades la confrontación y te metes en una pseudo comodidad, estás muriendo y te estás alejando de la creación misma. El ego te va a alejar. El ego va a evadir la confrontación. El ego va a hacer que se proteja todo como existe. Tu status quo no debe moverse. Hay que quedarnos aquí estancados en la muerte. Esa es la labor del ego. Alejarte del amor. La labor de esa conciencia que está ahí adentro es decirle al ego, a ver, cállate el hocico dos segundos. Déjame observo. Sí, está incómodo de la chingada. Pero déjame observo. Mañana vas a tener que confrontar a una persona. Llevas evadiendo unos años la confrontación con tu exesposo, con tu papá. Y no te das cuenta que solo estás postergando la nueva creación. La creación de esa vida que tú mismo o tú misma sueñas. Todo porque crees que confrontar es sufrir. Sin darte cuenta que no confrontar es sufrir. Negar es sufrir. Y si tan solo entendieras o pudieras filosofar conmigo que la confrontación es creación. Y el dolor solamente es la evidencia del universo liberando energía en esa increíble creación. Y tienes de dos. O lo evades y sufres todo eso. Y no creces. Y no aprendes. O lo aceptas, observas esa creación. Y en la total observación y la desidentificación de ese dolor, vas a poder sentir paz. Por eso abrir la mente duele. Porque es la confrontación misma sucediendo. Y esa creación hay gente que la evade. Pero bueno. Si logras esta estupidez que te estoy contando y el dolor ya no se vuelve algo que niegas, es como si te convirtieras en superhéroe. Eres inmune. Todo mundo se frena por dolor. Y tú lo atraviesas como si fueras superhéroe. Desapegado, en observación, en agradecimiento. En un constante ¡guau! Y sales del otro lado, renovado.